¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Todos sabemos que Sandra Cuevas es una persona déspota. Todos sabemos que Sandra Cuevas tiene negocios con la delincuencia organizada, que tiene negocios también con Ricardo Monreal. Sabemos que Sandra Cuevas ha quebrantado la ley en más de una ocasión, pero hoy te voy a platicar la razón por la cual no se va a salvar de ir a la cárcel, y es que Sandra Cuevas ha cometido un delito que a pocos políticos se les perdona y parece ser que la Fiscalía de la Ciudad de México estará por procesarla. Así que vamos a platicar de este caso. La información la puedes encontrar en Infobae. Se llama la nota El extraño caso de Sandra Cuevas. Tiene tres declaraciones patrimoniales y en todas tiene propiedades distintas. Ustedes podrán preguntarme, oye Christopher, ¿pero tener propiedades distintas en cada declaración patrimonial constituye un delito? La respuesta es no, pero ocultar el patrimonio sí lo es. Ocultar tus conflictos de interés sí lo es. Decirle a la autoridad una cosa que es falsa es un delito. Y te voy a decir cuánto tiempo debería estar Sandra Cuevas en la cárcel por la comisión del delito que te voy a platicar. Dice, apenas en su primer año como alcaldesa de la Cautemo, Sandra Cuevas ya publicó tres declaraciones patrimoniales. Todas, todas tienen un contenido diferente. En algunas agrega bienes, en otras los quita, en otras desaparecen o cambia su valor. No voy a ponerme a leer toda la nota, pero llama la atención un error podría ser un error de dedo. Porque la alcaldesa dijo que tenía artes y joyas hasta por 12 millones de pesos. Sin embargo, sus propiedades en arte y joyas se redujeron en otro periodo a 1.2 millones de pesos. Fíjense, en el documento con el número 23-3259 señala el valor de las obras de arte que tiene de 12.3 millones de pesos. Y incluyen dos esculturas, tres litografías y tres óleos de Fernando Andriachi. 12 millones de pesos todas. Ahora, en otra declaración patrimonial dice que el valor de esas obras es de 1.5 millones de pesos. Y ahora ya oculta algunas esculturas de el señor Fernando Andriachi. Y nada más pone las esculturas de... Ah, perdón, son las mismas. Es prácticamente un copia y pega. Dos esculturas de Pedro Fideber, tres litografías y tres óleos de Fernando Andriachi. Fíjense acá, dos esculturas, tres litografías y tres óleos. La misma cantidad de... ahora sí que de piezas de arte que difieren hasta en 10 millones de pesos. ¿Cómo se le va a pasar eso a la... a una persona? Otra de las cosas que no están muy claras es si Sandra Cuevas obtuvo por medio de un depart... obtuvo un departamento por medio de un crédito hipotecario o por medio de recursos propios. Porque en una declaración dijo, ah, lo obtuvo por recursos propios. En otra dijo que le estaban prestando. Otra de las cosas que Sandra Cuevas sostenta como doctora cuando es muy difícil que lo sea. Vamos a sacar las cuentas. Si tú estudias la universidad, podrás... algunos la terminan en cinco años, otros en cuatro años en nuestro país. Eso no hay problema. Pero para terminar la maestría necesitas mínimos dos años y un doctorado cuatro años. Sandra Cuevas, al mismo tiempo que recibía el doctorado, supuestamente en su declaración, al mismo tiempo que recibía la maestría, como un mes después recibió el doctorado. Entonces, ¿a qué horas trabajabas? ¿A qué horas estudiabas? ¿Y por qué te admiten en un doctorado si no tienes la maestría? Fíjense, aquí lo declaran muy ilustrativamente. Dice, es decir, la alcaldesa de Cotemoc obtuvo su doctorado veinte días antes que su maestría. Échate esa, Cami. O sea, primero eres doctor y luego maestro. Es imposible. Es como si yo les digo que primero acabas la secundaria y después terminas la primaria. Es imposible. Una es requisito para poder empezar la otra. Así que, pues yo no sé cómo le va a hacer Sandra Cuevas para aclarar este tema, para aclarar la deuda que tiene con el SAT. Y ahora les voy a decir lo que dice la ley. Dice, de acuerdo con el artículo sesenta de la ley de responsabilidades, es una falta administrativa grave a quien no cumpla con la verdad de la presentación de sus declaraciones de situación patrimonial o de intereses. Y esto podría desatar la suspensión o la destitución del cargo. Una sanción económica y hasta una inhabilitación temporal en el servicio público. Así que, mucho cuidado con Sandra Cuevas. Mucho cuidado porque esta persona ya debería estar en la cárcel. Y bueno, esto es un tema menor comparado con la discriminación que hace Sandra Cuevas en razón a que la gente pobre para ella no debería estar en la calle. Y es un delito mínimo con todo el desvío de recursos. Se supone que esta es la alcaldía que no tiene baches. Y vean nomás, aquí, aquí un usuario reporta uno, dos baches, en el mismo lugar, tres, cuatro, en el mismo lugar de la alcaldía. Ustedes pueden observar que sí se trata de la alcaldía Coutemoc y que bueno, pues que siguen sin ser atendidos. Si no es capaz ni siquiera de mejorar su declaración patrimonial. Ahora, les decía, Sandra Cuevas está muy cerquita al sabotaje del metro. No descarten que ella podría estar detrás de los primeros dos eventos en donde curiosamente ella llegó ahí rápidamente a quejarse. Y, o sea, ella ya sabía que todo iba a pasar, ya tenía su templete puesto. Y este es otro video donde Sandra Cuevas, pues, saca el cobre y muestra lo clasista que es. Vamos a escuchar. Este fue un operativo que se mandó para quitar a la gente pobre y a unas personas que se dedican a la renta de su cuerpo. Supuestamente para limpiar el tejido social. Pero fíjense que dentro de este operativo, para retirar a los pobres, para que no anden incomodando, así es lo que me imagino que ya dijo, en este operativo se menoscabaron los derechos humanos de las personas que habitaban en ese lugar. Y para ello, pues, vamos a poner este testimonio. En la mañana vinieron, vinieron junto con la alcaldesa, vinieron y nos pararon de una manera muy fea, nos empezaron a patear y a decirnos que nos teníamos que parar. Y ahorita vinieron y nos dicen que aquí nos drogamos, que vendemos droga. La alcaldesa aquí firmó un video donde dice que aquí vendemos droga. Pues, a ver, si ahí venden, ¿por qué no se los llevó? Al final de cuentas, no se debe de aplicar la ley a medias. Si ellos son delincuentes, que los presente al Ministerio Público y que ahí se delinde las responsabilidades. Yo creo que Sandra Cuevas lo único que hace es querer, como varios políticos, y la verdad que desafortunadamente en nuestro país, ha sido así sistemáticamente el querer criminalizar a la pobreza. El ver a un pobre y decir, ah, este ya es delincuente, este ya es malviviente. No, señoras y señores. Nosotros, los que tenemos los recursos contados, somos gente decente y tenemos valores y hay que seguirlo demostrando. Que no nos quieran decir que porque tenemos poco dinero ya somos gente sin valores, ¿no? Los valores hablan por nosotros y vean que muchas personas en condición de pobreza tienen más valores a veces que hasta algunos letrados de por ahí. Pero bueno, señoras y señores, llegamos al final de este video. ¿Qué piensas? ¿Crees que Sandra Cuevas debería ir a la cárcel por sus nexos con la delincuencia, por su falsedad en la declaración patrimonial, por menoscabar los derechos humanos de los pobres y de las personas que se dedican a rentar su cuerpo o por alguna otra razón o por todas las anteriores? Pues, amigos y amigos, yo me retiro. Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que en forma te actúa y pon a México al mar. Ya nos vemos. Hasta la próxima.